este camino es el camino yo tengo que ahora seguir hacia atrás en marcha atrás en marcha atrás hacia que esto esté hueco aquí a la derecha yo bajé por allá yo he bajado de allá hacia acá la este camino si yo tengo que tirar marcha atrás todo esto con todos los carros de empleados si los carros empleados entonces yo tengo que meter entonces que estáis en marcha atrás en marcha atrás hasta el camioncito sé que está en el blanco pero ese camioncito es pequeñito el deseo si no lo veo difícil lo que me preocupa es que si nosotros tenemos que hacer esa maniobra porque dejan que estos carros estén aparcado aquí en ese carro y no debería estar apartado porque yo soy un camión articulado no soy un camión rígido como este carrito no debe estar apartado aquí yo voy a decir que lo llamen y lo manden a quitar yo tengo que venir con ese trailer blanco ese que está ahí y pasar por aquí sin darle un copo al coleguita este y tengo que meterme bien para allá fácil pero necesito que quiten al colegio esto se lo voy a decir ese carro está llamando ese cristo de aquí no porque entonces incluso si yo me meto para acá cuando me meto para que yo voy a manejar para allá yo necesito que ese carro se quita es el primero que está aquí porque me va a molestar para yo meterme para allá adentro puedo meterme con el carro puesto y si puedo meterme con el carro puesto ahí pero no hay necesidad está pasando trabajo el camión está ahí tras la tabla que tiene al marcha atrás y cuando yo llegue aquí ya que no tengo posibilidad de maniobrar maniobro pero muy pegadito al carro gris entonces para ayudar la cuba y yo tengo que decirle al dueño que daban para que manden a quitar el carro ese dice que está ahí después seguimos grabando ver dónde está la posición del camino ahí y para meterme para allá es para meterme por aquí esa curva y ese carro no lo guarda que esté porque lo voy a chocar no lo voy a tocar pero se puede entonces para no haya ninguna cajita de pato hacer las cosas de mirar el camino allá pues nada seguimos no es el huequito que ese carro está más ubicado por nada resulta que ahora cuando ese hombre me avisó se han ido todos los carros se ha quedado todo limpio así que estoy baqueando o echando hacia atrás el hueco que está y ahora se ha quedado limpio ahora es más fácil entró allí para que acá que son 40 mil libras de de playbook y ya entonces me voy de aquí al momento se fueron todos los trabajadores pues nada seguimos adelante y por ese es el escenario donde se ve desde allá abajo para todos los carros de los trabajadores se fueron se sube por ahí chiqui tiqui 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 el marcha otra catata catarata y aquí tenemos la white house ese señor y ahí ya está ya está encargando ya yo entré por una calle de un pueblecito está un pueblecito del oeste antiguo vaquero como un pueblecito ese mismo pero con calles y con aceras más nada un pueblecito entre por esa calle por así que todo esto es una compañía por esto está lleno de carro por el día no hay los carros de los trabajadores se entra por ahí la cata 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 todo esto se va y se aparca ya por donde está el amarillo y pues nada aquí estamos yo yo güey y todo déjame preguntar les dice que no necesitas tráneas pero me pongo el cartel que dice recibe apenas se ve porque es casi el mismo color de la pared eso sucede aquí en este en esta parte del mundo las cosas son raras los carteles no se ven pues nada seguimos adelante aquí lo dejamos lo dejamos lo dejamos lo dejamos en aventura intro aquí y